también se trata de mensajes un corazón roto hay mensajes que te están llegando a través de la intuición y a través de los sueños quizás también sobre esta situación quizás muy doloroso que te ha dejado te ha roto el corazón cuál es la situación tiene que ser algo romántico pero como vimos al principio para algunas personas así es y para otras personas pueden ser otras cosas otras cosas que te tienen estresados preocupados entre la sassobertista y también la luna en esta lectura me parece que hay mensajes que están llegando a través de tu intuición tu instinto y los sueños sobre esta situación así que escucha tu intuición tenés la respuesta adentro tuyo no hay que estar bien alineado emocionalmente para recibir esos mensajes eso sí nos enseña la luna está la luna de nuevo está bien spirit lo estoy diciendo bien sí es el lugar de desregulación emocional de estrés emocional de estar mal no es el lugar donde te van a llegar los mensajes de tu intuición primero tenés que alinearte a hacer una meditación escuchar una música con una alta frecuencia hacer yoga y básicamente alinearte y ahí sí van a llegar esos estos mensajes de tu intuición sobre esta situación y la sassobertista ella sabe ella sabe y te puede ayudar también a saber lo que está pasando cuál es la respuesta que estás buscando y que necesitas saber si tenés sueños vividos hay mensajes que están llegando así que lo que puedes hacer es tener un cuaderno al lado de la cama trata de no moverte mucho o sea si te despertás sin mover demasiado la cabeza agarra el cuadernito con tu lápiz y anda anotando lo más que puedas ya porque como saben muchos sueños algunos sueños se te quedan todo el día esos sueños son tienen mensajes y otros sueños aunque se van en unos minutos y pudiste anotar algo buenísimo y después donde quieras buscar la interpretación va a ser el mensaje que necesitas a mí me gusta dream moods o simplemente voy a google o simplemente uso mi propio criterio también para interpretar los sueños así que eso es un mensaje para alguien y el último mensaje que tenemos hoy ay qué lindo tenemos la emperatriz caballero de copas y también el nave de copas así que tenemos la abundancia la fertilidad la abundancia y también tenemos a alguien hombre mujer no importa que está aprendiendo sobre el amor sobre las emociones y que está madurando alguien está madurando no sé quién yo diría que vos vos estás madurando y gracias a esa maduración emocional esos aprendizajes ese avance en tu vida emocional en las relaciones también vas a llegar a un estado de abundancia y fertilidad y plentitud que es la emperatriz así que me encanta me encanta a ver ah ya sabemos que es la luna eso es todo lo que tengo para ustedes hoy muchísimas gracias espero que les haya gustado y que les haya resonado algún mensaje si no dejalo será el próximo y si les gusta suscriben que seguramente voy a estar publicando más videos también me pueden encontrar en instagram que soy la brujita yankee así que los quiero mucho gracias y mucho amor abundancia y protección para ustedes gracias